El rol de un antihéroe con una moralidad basada en una escala de grises en vez de blanco y negro en una obra como Boku no Hero es difícil de escribir y de digerir para muchos. El tema y la presentación de esta serie durante mucho tiempo siempre fue la lucha de héroes contra villanos, los héroes siendo los buenos y los villanos siendo los malos. Sin embargo, en las últimas temporadas y especialmente en la sexta, hemos visto un cambio marcado de tono hacia algo más ambiguo, llevando a los personajes a cuestionar el orden natural de este mundo, lo que convierte a Hawks, el héroe alado en mi opinión, en el personaje más interesante de la serie actualmente. En este video intentaré darles un contexto de la vida de Hawks, desde lo que vimos en su infancia hasta los sucesos de la sexta temporada, así que ten cuidado si no te has visto por lo menos hasta donde va el anime actualmente, ya que daré spoilers relativamente significativos. Mi objetivo no es decidir por qué Hawks es mejor o peor que otros personajes que han sido el foco últimamente como Endeavor o Deku, sino exponerles cómo aporta su tipo específico de personaje a la mejora considerable que hemos visto en la calidad de Boku no Hero en las últimas temporadas. Comencemos. Hawks, o más bien Keigo Takami, es un joven con cabello rubio, ojos dorados y grandes alas rojas, llamadas alas feroces, que le permiten volar y manipular sus plumas a su gusto, además de darles sentidos sobrecargados y una gran velocidad y agilidad. Este pobre chico nació el 28 de diciembre en Fukuoka y tuvo una infancia difícil, ya que su padre era un criminal que abusaba de su madre y de él. En su infancia, para Keigo era increíblemente evidente que no era deseado por ninguno de sus padres, al ser culpado por todos los infortunios que su padre, un villano menor, tuvo en el transcurso de su vida. Rápidamente, gracias al abuso de su padre y el aparente trauma o enfermedad mental de su madre, Keigo aprendió a quedarse callado y no pedir mucho, mientras admiraba silenciosamente a los héroes en la televisión, su única ventana al mundo exterior, y se preguntaba cuándo uno de estos héroes llegaría a salvarlo de esta miserable vida. En un viaje al supermercado sin el conocimiento de su padre, su madre le compró un pequeño peluche de Endeavor, ya que los de All Might eran muy costosos, y el pequeño Keigo empezó a ver al héroe número 2 como su figura a seguir, como alguien quien estaba en la sombra de otro ser superior, pero que se esforzaba por escalar y salvar a la mayor cantidad de personas posible. Eventualmente, lo inevitable sucede, su inútil padre es capturado por un héroe, y quien más podría ser que el mismo Endeavor, cementándose en la mente de Keigo como su salvador, y generándole admiración profunda por el sacarlo de su cárcel. Keigo y su madre entonces quedan en la calle, tras escapar de su casa por miedo a ser llevados también. Vemos como la madre de Keigo intenta utilizarlo para sobrevivir, no importándole más que su propio bienestar, hasta que son interrumpidos por el personal gubernamental del Consejo de Héroes, quienes parecen haberse enterado del don de alas feroces, y por las circunstancias particulares de la vida de Keigo, lo convierten en alguien perfecto para un programa especializado de héroes, alguien que se diferencia bastante de los héroes normales. Keigo entonces es reclutado por una agencia gubernamental a los 6 años, y entrenado para convertirse en un héroe especial. Le dieron el nombre clave de Hawks, y borraron su identidad de los registros públicos. También tuvo que cortar lazos con su madre, quien fue trasladada a un nuevo lugar, en una especie de programa de protección de testigos. Hawks se hizo famoso como el héroe alado, convirtiéndose en el segundo héroe profesional más importante de Japón después de Endeavor. Hawks es admirado por muchos por su carisma, inteligencia y habilidad, generando un contraste con el estoico y tosco Endeavor, a quien silenciosamente admira y apoya. Sin embargo, el público y los otros héroes no saben que Hawks también se convirtió en un agente doble para la Comisión de Seguridad Pública de los héroes, haciendo el trabajo sucio necesario para mantener la fachada de la sociedad de héroes en la que todos viven, incluyendo trabajos que ningún otro héroe que no haya sido creado desde pequeño con una moralidad gris, estaría dispuesto a hacer. Esto eventualmente, como vemos en la historia, incluye el infiltrarse en el Frente de Liberación Paranormal, liderado ahora por Tomura Shigaraki. Este era un trabajo quien solo él podría cumplir, ya que es el único con la capacidad de equilibrar su papel como héroe y espía, ocultando sus verdaderos motivos a ambos bandos y estando preparado para hacer lo que sea para cumplir su misión. Especialmente, hay dos momentos que nos muestran espectacularmente no solo el ingenio, sino la convicción de Hawks en su rol de infiltración. El primero es su habilidad de comunicarse en código para dar los detalles de los movimientos y ubicaciones de los villanos, lo cual necesitó ayudar a Endeavor a cavar a los Nomu y después mandarle mensajes cifrados de manera que ni siquiera los villanos tan inteligentes como Davi se dieran cuenta de qué estaba haciendo. Y el segundo es su lado oscuro, estando dispuesto a orquestrar algo como la muerte falsa de Best Ginisto para presentar su cadáver a Davi y así ganarse la confianza de todos los villanos y ponerse en una posición donde pudiese enterarse de los movimientos del frente. El rol de Hawks en el plan para acabar con el frente de liberación paranormal y la liga de villanos es para mí el más importante de todos, ya que no solo es gracias a su infiltración que el gobierno logra coordinar el golpe masivo que vimos, sino que solo él está dispuesto a hacer lo que vimos en pantalla, es decir, tener suficiente convicción y desapego a su propia moralidad como para a sangre fría matar a quien él considera es el villano más peligroso para el objetivo de los héroes, con la decepción de Shigaraki por supuesto, Jin Bubai Gawara o Twice. Esto es especialmente impactante, ya que Hawks reconoce a Twice como un buen tipo mal guiado por las circunstancias de su vida y las personas que ha conocido. Él sabe que en otro mundo Twice pudo haber sido un gran héroe, pero también sabe que este no es ese mundo y que su habilidad de clonar a los villanos para engañar, infiltrar y generar caos no solo ha sido la habilidad más esencial para hacer que los villanos llegasen a donde están, sino que él tiene el potencial para arruinar todos sus planes y por ende lo engaña, lo traiciona y eventualmente lo masacra en frente de sus amigos, sin importarle que esta no sea la actitud o la forma de actuar de un héroe, sino de un antihéroe. Ahora, he visto como muchos en la comunidad odian o les deja de gustar Hawks por haber matado a quien para ellos y para mí también es el mejor villano que tenía la obra, pero para mí es una decisión espectacular, completamente lógica y que por ese mismo amor que le teníamos a Twice, golpea y resuena de una manera que Boku no Hiro no lo ha hecho anteriormente. Este suceso orquestrado por Hawks es el momento donde la obra pasa de ser de una moralidad de blanco y negro a un matiz de gris y madura un shonen infantil hasta uno muchísimo más adulto. Tal como Hawks tuvo que madurar de un niño iluso con sueños de héroes acabando con villanos a un adulto que entiende que a veces los héroes tienen que ser villanos para mantener a la sociedad en pie. Lo triste de la vida de Hawks es que sabemos que es un héroe leal y valiente que valora la libertad y la estabilidad de la sociedad. Tiene una personalidad amigable y relajada, pero también puede ser serio e implacable cuando es necesario. Respeta a Endeavor como su mentor y rival y se preocupa por sus compañeros, héroes y civiles. Tiene un fuerte sentido de la justicia y la responsabilidad, pero también anhela un mundo pacífico donde pueda simplemente volar libremente. Sin embargo, Hawks ha entregado todo para cuidar el mundo que ha traicionado a todos los héroes y su anhelo de libertad ahora está más encadenado que cuando estaba en esa pequeña casa con su padre golpeándolo a él y a su madre. Hawks ha entregado todo por una sociedad corrupta y lo peor es que él lo tiene claro, conociendo la historia y motivaciones de la traición de su antecesora, Lady Nagant. Sin embargo, como la misma Nagant lo dijo al ver sus ojos, Hawks es mentalmente mucho más fuerte que ella. Sabe todo esto, pero sigue hacia adelante sin rencor y sin traicionar sus principios. Es una raza rara de héroe que está dispuesto a ensuciarse las manos, pero al mismo tiempo tiene una moralidad mucho más clara que las de los otros héroes que están nublados en sus ojos por esa bonita imagen de un mundo de héroes perfectos, la cual es un falso blanco y negro. Hawks es esencial para la historia actual de Boku no Hero porque nos muestra cómo un personaje puede ser gris sin ser un hipócrita y contrasta los cambios que vemos en Deku perfectamente, dándonos una base contra quien compararlo y permitiéndonos entender cuando se pasa demasiado hacia blanco o hacia negro. En conclusión, Takami Keigo, o el héroe al lado Hawks, representa la evolución de Boku no Hero a su adultez. Representa los temas de ambigüedad moral y de hacer lo necesario para salvar a la mayor cantidad de gente posible. Así esto signifique tener que ensuciarse las manos en el camino y acabar incluso con personas que considera buenas o que admira. Y no me sorprendería en el futuro que el personaje de Hawks tuviese un impacto aún mayor hacia todos sus alrededores. Dime en los comentarios, ¿tú qué opinas del personaje de Hawks? ¿Te gusta este antihéroe o te parece cliché su rol en la historia? Me encantaría saber qué piensas. Adicionalmente, si te ha gustado este video y quieres ver otros similares, no dudes en suscribirte y dale a me gusta al video, me ayuda mucho a crecer el canal. Ahora, si me disculpan, tengo que infiltrarme en la base en amiga. Oye, pero qué sé yo, solo soy una grulla que comenta. ¡Suscríbete!